Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Sorpresa impactante de ser Kankayoglu a Oswe Gurel en la ceremonia de premiación. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Anoche tuvo lugar un evento que conmovió el corazón de todos. La ceremonia de premiación a la que asistieron el famoso actor Serkan Kayoglu y su esposa Oswe Gurel. La pareja, que suele estar en la agenda por sus exitosas carreras y felices matrimonios, esta vez se hizo un nombre con el momento especial que vivieron en el escenario. Serkan Kayoglu dejó huella esa noche con la romántica sorpresa que le hizo a su esposa Oswe Gurel en la ceremonia de premiación. Serkan Kayoglu y Oswe Gurel, que llamaron la atención por su elegancia y armonía en la alfombra roja antes de la ceremonia, no pudieron ocultar su felicidad mientras posaban para la prensa. Mientras Oswe Gurel impresionó con su elegante vestido y su deslumbrante elegancia, Serkan Kayoglu mostró su carisma como siempre con su traje clásico. Más adelante en la ceremonia de premiación, cuando se anunció el nombre de Oswe Gurel, nominada en la categoría, Mejor Actriz, hubo una gran emoción en la sala. Mientras Gurel subía al escenario y comenzaba su discurso de agradecimiento, el público notó que Serkan Kayoglu no estaba en su lugar y empezó a esperar con curiosidad para ver qué pasaba. Mientras Oswe Gurel recibía su premio y pronunciaba su discurso de agradecimiento, un movimiento procedente del fondo del escenario llamó la atención. Serkan Kayoglu apareció de repente en el escenario y caminó hacia su esposa con un micrófono y flores en la mano. Esta inesperada sorpresa provocó un gran aplauso en la sala. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.